En este video vamos a ver la georreferenciación en ArcGIS de la imagen de Montevideo que corresponde a la entrega 3. Voy a trabajar en ArcMap, por lo tanto ya tengo aquí listo para abrir el archivo, uno de los archivos que tienen que georreferenciar. Simplemente lo voy a abrir. Como bien sabemos, eso es un archivo escaneado, por lo tanto no tiene sistema de referencia. Simplemente le vamos a dar OK a este cuadro de diálogo para ignorar. Aquí tenemos nuestra imagen, que es la que vamos a georreferenciar. Tenemos la grilla con sus valores de las coordenadas, que están en el borde derecho e inferior. Recordemos que esta carta está en el sistema de referencia RAW Usant. Procederemos entonces a setear el sistema de referencia. Hacemos clic en la parte superior de las capas, seleccionamos el sistema de referencia, verificamos que sea el que nos interesa y ya queda pronto para seguir trabajando. Tal como vimos en clase, comenzaremos poniendo los puntos de control. Para eso tenemos que primero activar la barra de georreferenciación. Aquí nos dice que vamos a georreferenciar la imagen de Montevideo, y lo que tenemos que hacer es empezar a poner los puntos de control. Vamos a comenzar por este punto de control que es muy sencillo, ya que este punto corresponde a las coordenadas 4554, 6.147. Para eso, únicamente hacemos clic, nos posicionamos arriba del cruce de la grilla, y ahí seleccionamos el botón. Botón derecho, ingresamos las coordenadas X y Y, que corresponden a lo que habíamos comentado, 454.000, y 6.147.000. Por lo tanto, ese punto ya queda con esas coordenadas. Le damos OK, la imagen desaparece, porque se va a su verdadero lugar, que es el punto que aquí tenemos. Entonces, ese punto de control ya está establecido. Tenemos que definir el resto de los 20 puntos de control. Vamos a agregar algunos más, pero después el resto lo va a hacer cada uno de ustedes. Seguimos adelante, vamos a poner este punto de control, que ya hemos sacado las coordenadas en forma previa, consultando la carta, que corresponde a las coordenadas 451.000, 6.151.000. Ahí la imagen se deforma, y ahí tenemos nuestro primer punto de control, y nuestro segundo punto de control. Ya hemos agregado 10 puntos de control, distribuidos no muy homogéneamente sobre la imagen, pero para lo que vamos a hacer nos alcanza. Lo único que tenemos que hacer es ver la tabla de los links, es decir, la tabla de esos vectores. Aquí vemos que para una transformación polinomial de primer orden, es decir, una transformación afín, el error es de 1.55 metros, para segundo orden 93 centímetros, para tercer orden es de 3 centímetros, perdón, de 0 centímetro, pero miren como deforma la imagen. Creo que habíamos dicho para el ejercicio utilizar una de segundo orden. Ahí está, tenemos un error de 0.93, y ya como estamos ejecutando el autoajuste, ya queda ajustado. Eventualmente, si nosotros vemos que algún error residual es muy alto, o no nos conforma, directamente podemos eliminar ese punto. Aquí tenemos 0.93, y yo lo elimino, bajo a 0.70. Es muy importante tener en vista esos errores residuales, e ir jugando y combinando con distintos puntos, para ver cuál es el mejor resultado. Lo voy a dejar así, con un error residual de 0.70. Recuerden que para la entrega los estudiantes tienen que utilizar los 20 puntos de control. Como ya comentamos, esta georeferenciación es válida solamente en esta instancia de trabajo de ArcMap, pues si queremos hacerla persistente, tenemos que exportar la capa de imagen, utilizando el sistema de referencia del layer que hemos especificado hoy, que la row usa. Vamos a guardarla en la misma carpeta de trabajo donde la habíamos cargado, y le voy a poner el nombre georef. Va a ser de formato TIFF, y no va a utilizar ningún tipo de compresión. Le damos Save. Esperamos un poco. Al cabo de unos breves instantes, aparece la solicitud de si queremos agregar la imagen al mapa. Le damos que sí, y ahí tenemos nuestra imagen ya georeferenciada. Vamos a ver algunas particularidades de esta imagen, algunas propiedades. Le damos doble clic, y aquí vemos que nos va a indicar el tamaño del píxel. Cada píxel es de 1.27 por 1.26, en X y en Y, efectivamente. Y la extensión de la imagen, y el sistema de referencia que es el row USAM, tal cual habíamos indicado. Otra cosa a tener en cuenta es que esta era nuestra imagen original, que tenía un tamaño de 2 MB. La imagen TIFF tiene un tamaño de 156. Eso es porque el JPEG es un formato comprimido, y el TIFF es un formato no comprimido. El resto son los datos de las pirámides y demás que utiliza para optimizar la presentación. Con esto terminamos la parte de georeferenciación. Tenemos también en el mismo canal de YouTube otros videos para ver cómo georeferenciar en QGIS y demás.